Fabricio Ángel y felicitaciones, poleman definitivo de la clase 2 alcanzó con el tiempo de ayer, pero ¿qué pista te encontraste hoy ya pensando en la serie? Sí, muchísimas gracias, la verdad que no se podía bajar el tiempo sabíamos que iba a ser difícil, era una muy buena vuelta inclusive si no había viento, pero bueno la condición de pista que ya cuando nos levantamos nos dimos cuenta que había muchos kilómetros de viento encima en contra para la parte recta, así que era difícil que se pudiera bajar el tiempo miramos las primeras vueltas de los rivales y nos dimos cuenta que no, que perdían mucho en los parciales de recta así que directamente dimos media vuelta y nos guardamos porque no tenía sentido gastar el auto, ahora pensar en la serie pero nada, yo creo que no era fácil de bajar el tiempo era una vuelta muy prolija la de ayer hasta en los entrenamientos habíamos andado con un tiempo muy parecido y no había viento como fue en la clasificación de ayer así que fue una linda vuelta, agarramos la succión de Mati y bueno, creo que eso nos ayudó para hacer una vuelta muy competitiva y que no nos pudieran bajar el tiempo hoy ¿Cuál es la expectativa para la serie? ¿Por cómo también amaneció el día y pensando en el ritmo del auto? Mirá, yo creo que va a estar bastante complicada porque voy cortando el viento yo van a salir todos a agarrar la succión, van a trabajar todos juntos y bueno, se me van a venir obviamente en los parciales de recta pero bueno, tenemos que buscar salir bien a la recta salir lo más rápido que se pueda para despegarnos, hacer una luz y que no me agarren la chupada y bueno, de ser así creo que vamos a poder hacer una buena serie y si no, tratar de defender la posición lo mejor que se pueda Fabricio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, muchísimas gracias, dejamos agradecerle a todos mis sponsors a la gente de San Luis, a la gente de Montermoso a mi viejo por el auto que me entregó, a Juanjo Casú por los motores a toda mi familia, a mis amigos, gracias a todos ellos y esto es para ellos